Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WolfhallenBlickNatics y estamos aquí en la granja área 51 De esto no vale, jaja Vamos a hacer cositas nuevas y es Meter Las huevas de salmonete en La envasadora para tratar de conseguir caviar, a ver si de esta manera lo hacemos Los exturiones de momento están ahí los tres y no me están dando nada No sé si algún día lo van a dar o es que no dan nada estos tíos Entonces lo otro que quiero hacer también es un nuevo estanque Debemos meter más salmonetes porque sí que me dieron rápidamente estas huevas No tío, eso es, mételo aquí Entonces voy a meterlas en estas envasadoras Quizá las acerco a la zona de los estanques Ya veremos Me hubiera gustado tener también todos los estanques cerca pero logísticamente es imposible Entonces mi idea es hacer un hueco Hombre, yo pensaba hacerlo aquí, que está cerca de este lago también Pero aquí en esta zona también podríamos poner alguno, eh Algún estanque Ja, ja, ja ¿Dónde sería mejor? Pues hombre, casi que por aquí Espérate, esto, vamos a quitarlo Vamos a recoger árboles de aquí Claro, el igual Recoge cosillas Recoge cosillas Eso, hecho Este árbol lo quito de en medio No, ese no Ese no lo rompas Esa línea no la quiero romper Pero todo el resto sí Vale Todavía no se puede pasar por allí, ¿no? No, mira, aquí está esto Vale Esto fuera Esto, esto, esto Este también Pues vamos a ponerlo aquí, sí Vamos a dejar solamente una línea de... Camino Que sea la que borde Vale, porque esto viene... Vale Así Esto viene de aquí Vale, esto está hecho así Entonces, entonces Yo creo que ponemos esto por aquí cerca pegado Aquí no me deja Pero aquí sí Aquí sí Y aquí también Entonces mi pregunta es ¿Cuánto ocupaba...? No, no, no lo pongas No lo pongas Se trata de... Eso es Vale, vale ¿Esto cuánto era? ¿3 por 3? Creo que sí que era 3 por 3 Y mi pregunta es ¿Cabe aquí o no cabe? No estoy nada seguro Claro, el tema va a ser también Que van a estar tapados No se va a ver el estanque, ¿no? Porque es muy largo Es muy alto Aquí sí que podemos poner uno Pero con estos árboles no se va a ver ¿Sabéis qué? Vamos a quitar los árboles de aquí Total, ¿será por árboles? Tenemos Así que no pasa nada Vale Así tenemos un espacio suficiente Como para decidir Esto lo voy a quitar Ya que hay piedra La vamos a quitar también Eso es Vale Entonces Aquí cabe seguro Y aquí me gustaría tenerlo Y aquí me gustaría tenerlo un poco más cerca Quizá No lo sé Vamos a probarlo Vamos a ir a ver a Robin Tenemos las 5 algas que necesitamos Tenemos las 5 algas verdes Y nos pide 5 mil de oro Así que no hay problema En eso Y esta zona de aquí abajo También la podemos utilizar Para poner más estanques Alrededor de De este pequeño laguito ¿No? Así que Lo dicho Quiero salmonetes Vamos a ver Si conseguimos Que estas huevas de salmonete Se transformen en caviar Sobre todo para tener el caviar Es para decir Oye, gente Sabemos cómo conseguir el caviar Y ya estaría Vale Me da igual que lleve tantas cosas encima Ahora mismo Bueno Vamos a soltarlas Va Venga, va Venga, va De acuerdo Venga Venga Esto de aquí Esto se queda Esto se queda Esto también ¿Este diamante? ¿De dónde lo he sacado? No sé Supongo que de las estatuas de casa Vamos a ver a Robin No, por aquí no Vámonos por el bosque trasero Que así vemos Si hubiera algún artefacto Que sería algo precioso de la vida Muchas gracias a todos por estar aquí Por el apoyo Por los likes Por los comentarios Me gusta hablar con vosotros Como veis Me gusta comentar Y escribir y tal Si podéis venir a los directos Maravillosos Los directos que hago en Twitch.tv Así que guay Voy avisando en Twitter de ellos Aviso del canal de Discord también Que lo iré poniendo en los directos Porque es más fácil Bueno Quiero ir a la playa Pero vamos a ir después Vamos a pedirle a Robin Que curre Espero que esté en casa Por favor Robin Está bien Buenísima Construir edificios Por favor Quiero Esto Ir un estanque Que me falta piedra Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Por qué no me he apuntado yo Que me faltaba piedra? Se me ha ido la pinza ¿No? Solo me he apuntado 5 cas 5 algas Y 5 algas verdes Pero tiene sentido Porque todo alrededor de Del estanque es de piedra Y me imagino que el fondo también No lo sé Es igual Cogemos piedra No hay ningún problema Menos mal que con el caballito Tenemos bastante velocidad De reacción No yendo andando Que madre mía ¿Cómo se nota el cambio? Cuando pasas a tener Caballito Vale mira Ya lo tenemos Pues vamos a ir Por aquí mismo Porque no quiero dar Toda la vuelta a la granja Ahora No me apetece Así que Eso Vamos jugando Nuestra granja Wolf Verso Temporada 4 En Twitch ¿Qué le pasa a este señor? Está como enfadado Espera te voy a quitar el volumen Del mobilo Eso es ¿Habéis escuchado una flecha? Si ¿Será porque estoy viendo Arrow? Bueno En general me gustan Los superhéroes Me he visto todas las series de Marvel Todas las que están en Netflix Voy a puntualizar No todas las que existen Porque seguro que hay alguna que no Pero eso Ahora estoy con la sexta temporada Bueno cuando estéis viendo esto A lo mejor ya estoy en la séptima Pero eso Seis temporadas de Arrow Ya están bastante bien Hay partes que Lo bueno de Netflix Es como Puedes darle para adelante ¿No? Pues hay algunas partes Que me las salto Porque es como que Ah tío No me expliquéis esto Sabes que si Pena Que si no sé qué Uh aquí estaría bien ponerlo Me va a dejar Ponerlo encima de la piedra Me deja ponerlo encima De la Del camino Esto está guay Pero yo Aquí hubiera estado mejor No Aquí lo vamos a ver mejor Yo creo Incluso si pongo este aquí Me cabe otro aquí Si limpio Esa esquinita Así que Ya me va bien Porque entonces podemos poner Aquí dos estanques Y eso mola Perfecto Perfecto Vamos a empezar ya a hacerlo Me parece Espectacular Amiga Robin Gracias por tu Amabilidad Tu trabajo Y tu buen hacer Ahora bien Nos hemos ido a la playa Vamos a ir a pata Digo a caballo Eh A pata no A pata ya No hacemos nada Pues eso Una de las cosas pendientes Que tenía Era esto de los estanques Meter salmonetes Cuando esté listo Meteremos salmonetes Pondré más estanques Los que quepan Quizá Uno, dos o tres Ya veremos Porque como hay que ir haciendo Poco a poco Pero quiero meter más cosas Y ver que pasa Ver que nos dan No se si meto No se si tengo peces globo De sobra Pero por ejemplo Me haría gracia Meter peces globo En el estanque Puede ser bastante gracioso Mira, mira, mira Por favor No me lo creo No, no me lo iba a creer Pero llega a salir La mano esquelética De aquí Y Oh Y aplaudo bastante fuerte Grito y todo Está clarísimo Y por aquí No va a haber nada Tampoco No Que va Que va Que va Que va Nos vamos a casa Nos vamos a casa Y vamos a ir A patita A ver si La conservadora Juju Ha hecho algo Con las huevas de salmonete Estaría bastante Increíble Tenemos que volver A la cueva calavera También Porque quiero hacer Una cosa Y esa cosa Eh Mira Artefacto Bueno No Semillas Vale Quiero Que encontremos Los Nuevos niveles Prehistóricos Que hay Para verlos Para que los veamos Todos juntos Que hay aquí Ah vale Una torcha Porque tiene que ser guay Mira eso está ahí Y aquí había Vale vale Ya veo lo que molestaba Lo veo Lo veo Así que vamos a destruirlo Fuera Lo que no sé Si voy a necesitar Un espacio De uno Para poder pasar Y recoger las cosas Porque claro Será un poco Rollo No tener espacio Para acceder al otro Así que bueno No sé Ya veremos A lo mejor Hago camino por aquí Y meto aquí Envasadoras De esas Puede ser Una zona de envasadoras Y esto de aquí Pero bueno Pero bueno Y esto de aquí Limpiarlo Todo esto de aquí A la derecha Debajo del lago Limpiarlo Y meter ahí también Un par de estanques Entonces ya con cuatro Yo ya me quedo contento Y ya tenemos zona de estanques Hecha ¿Por qué no? Why not? Me pasé con los árboles La verdad es que se me fue la olla Yo creo un poco Y verdad que me extraña Que estos No me den No me estén dando nada Cambiar apariencia Bueno Al tener varios estanques Ya podemos tener Todas las apariencias que tienen También estará guay Vale Vámonos Vámonos A ver Arriba No Eso está El caviar está En funcionamiento Así que no lo sabremos Hasta Algún otro episodio Así que bueno Espero que os haya gustado Esto Vamos avanzando Cuando tengamos todos los estanques Y pongamos los almonetes A ver qué pasa Y Espero que el caviar Lo tengamos pronto Y pueda ser así Así que el siguiente vídeo Ya será Viendo el estanque hecho Metiendo los almonetes Y funcionando con ello Y nos iremos A la cueva calavera Gracias por haber estado aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós